Muchas de las medidas vencen el 31 de marzo, como es el caso de algunos esquemas de seguro de desempleo, como es el caso de los préstamos garantizados por el Estado, de lo que llamamos SIGA. Por lo tanto, el equipo económico ya viene hace un tiempo revisando distintas alternativas para anunciar y no esperar al 31 de marzo. A esto se juntan propuestas que hemos recibido de los distintos sectores, de los distintos partidos políticos de la coalición, que venimos conversando. Y bueno, finalmente, con el análisis de toda esta propuesta, es que la semana que viene vamos a anunciar las medidas. El enfoque que estamos teniendo es en aumentar el empleo y formalización. Entonces, no separamos lo social de lo económico, sino que estamos haciendo un abordaje conjunto de lo económico con lo social. Hay personas que están en la informalidad y necesitamos que vengan a tener una protección que hoy no están teniendo. Va a haber apoyo explícito a las ollas populares. El instrumento que uno elegiría es otro, pero si el necesario, si lo que hay hoy es ese, también se va a apoyar. La ministra Arbeleche respondió además sobre el proceso de compra y el costo de las vacunas contra el COVID-19 que llegarán a nuestro país. El Tribunal de Cuentas, por resolución, comunicó que se podía ir adelante con el proceso de compra y vacunación y al referéndum del que luego el Tribunal de Cuentas hiciera la rendición correspondiente, la apertura de los gastos correspondientes. El monto total de ese gasto autorizado, de 120 millones de dólares, incluye la compra de las vacunas, incluye la logística, incluye todos los aspectos que están relacionados con la vacuna.